y dedicárselo a la gente que está esperando pues la música más sabrosa que existe en la actividad vamos a bailar esa grabación que se llama tus ojos lloran por mí es así como vamos a abrir el programa, es así como vamos a invitarlos a bailar agarren a su pareja y vamos a dedicar este tema con mucho cariño para toda la gente de aquí de Caltenco que está de fiesta grande celebrando pues ese gran 13 aniversario vamos a dedicar esta grabación para Chepis, para Leti, para Katy, para Normis, para Rubén, para el pitufo, el guacho para el cuate, niños, gremis, niñas y sentimientos, para Tere de las niñas sin amor, a Catzingo el bello que está con nosotros hoy siempre de corazón Miguel Martínez, un saludo a la gente de Catzingo que nos acompaña en esta noche el más sabroso, vamos a bailar el tema que se llama tus ojos lloran por mí esto se llama tus ojos lloran por mí vamos a abrir el programa de esta manera el más sabroso se llama tus ojos lloran por mí así comenzamos vamos a bailar ya llegó desde el pueblo más sabroso Santa Inés Aguantepa en el famoso Miquis Teto, Curro, Hugo, Cris Guio, Chayo, Pulisadero, Raúl, Amozón Bambi, Sector, Familia, Romero Santa Inés Aguantepa tus ojos lloran por amor la infidelidad volvió a tu corazón Pantoñeras y Carmelita el cebano tú a la interrán plus sin saber que el hombre al que tú amabas ya tenía mujer eso se llama tus ojos lloran por mí el más sabroso siempre imaginabas el amor para el famoso Araya de Tehuacán sin saber el famoso Zorra Secas Boys ayer te piangas y dice hoy tu corazón gata es amor viri, chavitos, cheses, niñas, vamos siempre con el Miguelón el más sabroso que te abandonó que te abandonó ese enano ni yo sin amor por ahí no encuentre explicación como dice su, 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 su corazón de regreso contigo la banda de Tlaxcalita la Bella y Puebla y tiene 13 salvajes Busca y Ejota Lengo Reños de Clavijero Betes y Menales Níos Forever Panchitos S. David Chobaca Daimis a Paulito del Monte Las Calitas el más sabroso para las normas unidas Casi Guapos se ven Días y Nabor Club Barrada Locos Vanidos a 3-12 Sabrosas del alto Angelitos Club Valencia Betis Siempre con el más sabroso Vamos a bailar Barrubí Esa noche Vamos a bailar Esto se llama Tus ojos lloran por mí Hoy tus ojos lloran por mi amor La espina Vida volvió tu corazón Tan enamorada sin saber Que tú me amabas Ya tenía mujer Siempre imaginando sin amor Oye Miguelón Palabata De Santiguel Sacola Desconocidos forever Que te apoyaron en la plaza Los gallos Hoy tu corazón Hoy tu corazón partió 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 Esta noche para el franqui de la dinastía burca, para la muerte Un año de ausencia y de regreso contigo de corazón Para la muerte, Isamor Caro Digo donde así, Colonia Aguasanta Para el famoso franqui de la muerte Para los hermanos fantasmas, allá en Loma Bella Para Silvio Para El Chibi Chicos Winner San Antonio Quegelotepe Allá nos vemos próximamente Salud para el franqui de la dinastía burca Allá en Tres Cerros Esta noche Siempre de corazón te apoyamos para mi niña Más bonita prenda Pichito, Bonos Plus Para El Coche Rosita Pati Hermanas bebes Toda la banda presente de Flaco Milco Y a Catrán ¡Adiós! La infidelidad volvió a tu corazón Famosos reconocidos, respetados Estas más que tú acercas, ok Estas más que tú acercas, ok Así que Venga, saludo para toda la RK13, ya nos acompaña. Dillo, Silvia, El Espíquiz, Néstor, El Chalino, Simson, Papá, Oso, Calamardo, Candelaria, la gente desde P.I.A.C., vamos a bailar. Que te abandonó, esos casi guapos, San Miguel, Sacaola, llora y no encuentra explicación, esa noche para Luisito, Samurai, Venga, comme l'anomo, petit, ya nosWhatEve, la gente desde P.I.A.C.,imentelaría, que te abandonan la C.A.C., y ciąvan la C.A.C.. Que nosotras cu抱zcan, busca como ustedes同 Cream testigo, Esa noche, se va, son tus ojos lloran por ti Sonido Samurai de Miguel Martínez Así comenzamos, bienvenidos Bueno pues amigos, estamos contentos de estar celebrando este 13 aniversario Vamos a mandar todos los saludos que tenemos para Black Scorpions A Geritos Plus, King Boy, Dinastía Burka Para Pinkies, Gaspenillas, Sin Amor, Chamaco, Surever Los Morros, OMB, Nahuales, Niñas Mal, Niños Kinder, presentes aquí Bueno pues en esta noche, saludos, dice No es la luna ni el sol, es la mejor organización inalcanzable Los Boss Crazy, para el Pollo de Calima, el Shaggy Para el Kichumbis, salud para Miki y el Monkey El Karas, el Nano, el Neto, el Drácula, Moy El Diabólico, el Chinde, el Eni Toda la banda de antaño, recordando las tocadas allá en San Grisóbal Hace unos años, era toda la banda de San Grisóbal De Petiopan, la gente de Tehuacán Toda la gente de San Grisóbal, de Petiopan Bueno pues hoy, vamos a empezar a regalar algunas playeras A ver como que le vamos a hacer, nos vamos a poner Ahorita de acuerdo aquí, para regalarse algunas playeras Tierno de Chapultepec, para Greñas de Claviquero Perros del Mar, Mercado 5 de Mayo Chamacos Deck, Los Niños Locos de Álamos Masas, Pablo, Holtz Leo Vales Cor, El Negro, Yogi El Burro, Zamores It, Vale, Crece Vale, Popeye, El Huevo, El Manos El Balón, Tus Siles Seguidores El Broswear y El Secur de Los Tiernos Allí en Chapultepec Porque Los Niños Sin Amor fueron nuestra inspiración Por eso somos una gran organización Todos los chavitos, killer desde San Juan Siempre el famoso chino y mañana es siempre Toda la killer manía contigo Para el franqui, el franqui La Dinastía Burka, para La Muerte Es Amor, Karol Queremos saludar a toda la Dinastía Burka Y a Tres Cerros Las bandas Luquisabrosas Charales de Sacarola, Morros OMB La Zona Rosa, Chicos Malos Inquitos de Cotitlán, Rebeldes de Metal Puñequitas de la Seis Casi Guapos, Winkos Dance Organización SL, Chamacos Sin Control, Vanidosos 13 Los Morros Plus, Chicos Safari Para Cuatro Caballeros Para Randalocos Previesos, Forever Organización SMK Para Chicas Gaspe, Pirotecnia Decos Para Gaby Danimota Miclo Choco Ojos Carlos Beltrán Andy Chalán 312 Para el Temo El Árbol Ejudi Erika Chino El Panto Diabetes Víctor Para el Moto y el Pachón Para el Estropajo Para el Paso El Coco El Crexer Para el Cholo El 7 Leemos Chicharrín El Mochi y el Gato Spin Porky Agonía Boyka Jijin Allison Y los que faltaron Chingo De Samurai El Increíble Sonido Samurai Y mi pariente Luquezar Vamos a continuar Dice el Increíble Sonido Samurai Chamacas Callejeras Pocos pero Locos El Mazo La Linda Bete Deluxe Rocks Para Sol Sabi El Guachateco Gasper Chubis Negro SL El famoso San Pedrito Sandwicho Presentes con Miguel Vamos a